de la vía a Daule, el video grabado por las cámaras de la estación de servicio captó al vehículo desde donde solicitan gasolina y luego huye sin pagar. Quienes acuden a esta gasolinera se pronunciaron. En realidad debe existir otro sistema de pago o de surtir el combustible. Las cámaras no sirven, igual los delincuentes cometen subversorías y no hay forma de alcanzarlo, especialmente en motos. El administrador de la estación menciona que no es la primera vez que le ocurre algo parecido. Añade que ya han identificado a estas personas dedicadas a pedir gasolina y luego huir. Dice que tienen un horario específico para operar. Sobre todo en la madrugada esta práctica es un poco común. Y nos comenta que la madrugada del miércoles también se registró un caso similar. Se trata de una tarjeta de crédito válida en el sentido que tiene chip, banda magnética. Pero cuando la entrega al islero para que ya facture y se haga el voucher correspondiente, arranca y la dejan. Por lo que van a tomar los correctivos, aunque sean un poco molestosos para el consumidor. El pago se realiza por adelantado. Causa cierta molestia, un poco de malestar en los usuarios, pero con una ligera explicación ellos comprenden y acceden. Primero pagan y luego se despachan. Las denuncias por estos hurtos de gasolina ya fueron puestas en la fiscalía y adjuntados los videos con las características de los vehículos. Además de solicitar que aceleren los procesos de investigación ante estos casos, piden que la policía no los abandonen. Pues en las estaciones de servicio, ubicadas en la vía Adaule, se han registrado distintos robos. ¡Gracias!